Buenas tardes, soy Guillermo Gracia Owens, cirujano oral y maxilofacial, miembro del Departamento de Ontología de la Fundación Santa Fe. En esta ocasión quiero invitarlos al curso Cirugía Piezoeléctrica, Cirugía Osea del Futuro, que se realizará el próximo 2 de noviembre en el Hotel NH Collections. Tenemos como invitado especial para este curso al Dr. Giuseppe Spinelli, miembro de la Academia Europea de Cirugía Piezoeléctrica, conferencista internacional, con muchas publicaciones, quien hablará del uso de esta tecnología en cirugía cráneo-maxilofacial, cirugía maxilofacial, cirugía articulación temporomandibular y cirugía perimplantar. Además, contaremos con invitados nacionales que hablarán de su experiencia personal. Los esperamos.